Hola amigos de Aura Aventura, pues ahora les voy a presentar una actividad que a Aura le está encantando y vamos a presentarles también las instalaciones de este lugar, se llama SCOLE, es un centro de educación inicial y vámonos por aquí bueno, pues este es SCOLE, estas son sus instalaciones, se encuentra en Providencia y todos los martes y jueves vean vamos a hacerles unas tomas para que vean cómo es la actividad de ballet aquí en este centro de estimulación infantil, muy muy bonito, muy seguro, hola y que sin duda si traen a sus pequeños les va a encantar vamos a seguir mostrándoles un poquito más de este lugar vamos a empezar ¡Eso! ¡Torita! ¡Vamos a tratar muchas veces! ¡Ya! ¡Oye! ¡Que te escucho bien! ¡Ale, pero como quisieras al final de ellos! ¡Y vuelta! ¡No! ¡Las no te sobró! ¡No te sobró! ¿Y que te sobró? ¡No te sobró! ¡uarda lo ni! ¡Achí se nos dará luego! ¡Torita! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Es que медa es queda!" ¡No te sobró! ¡Ale, que te da! ¡Aos no te sobró! ¡He,バ. ¡Ale, que te... ¡Arriba! ahora se roja camino de la pierna ahora se desplaza un pie un pie un pie un pie un pie 3 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 12 12 14 15 15 16 16 16 16 16 17 18 21 21 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 25 25 25 25 25 26 26 27 28 28 29 25 25 25 25 26 27 28 28 25 25 25 25 25 32 32 ¡Gracias!